En su programa de Lashmi y bueno, como dije, estamos a punto de iniciar el eclipse solar y pues hizo un poquito de las suyas con mi garganta, el cual pero estamos aquí dándole siempre compartiendo desde el corazón que es lo más importante, dando un poco más de información y para qué, para que tengamos un poco más de conciencia siempre en nuestras vidas, yo creo que sean mucho mejor. ¿Qué dices? Pues sí, como estábamos comentando antes del corte, estos eventos, estos talleres tienen esta intención de contribuir a armonizar justamente a los seres humanos, estamos buscando esta propuesta de ir más allá de hombres, mujeres y no vernos como seres humanos, que efectivamente hay diferencias, pero en esas diferencias podemos encontrar puntos de convergencia y lograr esta armonía. Por eso somos seres individuales, de alguna manera cada quien tiene sus creencias, su forma de ser, pero sin embargo yo creo que siempre hay un propósito, siempre. Yo creo que todos vinimos aquí a cumplir una misión y una de las misiones del ser humano respecto a mi opinión, pues yo creo que es vivir de la mejor forma, vivir y que logres lo que realmente quieres, tus sueños, que es lo que quieres lograr y no estar nada más en el pelear, en el quejarse, en el sufrir, hay tantas cosas que ya, gracias a ustedes compañeros y que también tienen que compartir tantas cosas, hay muchas herramientas que nos podemos sacar de esas herramientas para poder ser mucho mejores, porque vinimos a aprender y estamos aquí, yo estoy aprendiendo también de ti. Sí, muchas gracias Angie. Y bueno, retomando esto que tú comentas, el siguiente evento es un retiro, los días 14 y 15 de octubre y bueno, esto tiene que ver justamente con esta parte de cerrar ciclos kármicos con nuestras parejas, ¿no? Que de repente terminamos una relación y vamos pues ahí con pendientes no resueltos, pocas personas se atreven a hablar de esta parte de cierres de la energía sexual. Sí, fíjate que hay veces que les da como miedo o ese tema, dicen no, ya lo que pasó, pasó, sin embargo, si dejaste algo abierto, hay algo pendiente y con esa energía de otra persona y no se cerró ese ciclo, pues no te va a hacer, te va, la vas a estar jalando en una relación de pareja actual, entonces qué mejor que aprendamos a cerrar esos ciclos, esos cierres. Y precisamente en este buscar, contribuir, se prepara este retiro de cerrando ciclos kármicos con las exparejas y de una, es una propuesta muy holística, lo estamos utilizando. ¿Temas principales que más o menos van a ver? Bueno, va a haber mucho, hace mucho en dinámicas, dinámicas que permitan que realmente conozcamos cómo es esta parte de nuestra energía sexual. También está previsto que haya una sesión de masajes, que también es parte de este contacto físico, vamos a tener también alternativas como lo que es sanación con rosas y el temazcal. Entonces, por eso es que este está diseñado a modo de retiro y bueno, lo que buscamos es esto, contribuir para que los seres humanos estemos cada vez mejor. Mejor en un bienestar emocional también porque es de ahí parte. Si tú emocionalmente tratas de equilibrar todas tus emociones y luego con todo esto, pues de alguna manera te vas a sentir mejor, tus resultados van a ser mucho mejor. Claro y bueno, partiendo y conectando con esta situación de equilibrar o de armonizar las energías, pues no podemos dejar de lado la parte de la energía sexual. Sí, esa parte... Es fundamental. Últimamente aquí también tenemos compañeros que están hablando de esa energía sexual y que yo creo que son temas que debemos de tenerlos siempre a la vanguardia y tomarlos siempre como un punto muy importante y ya no estamos en la época de artes de que no se tomaban esos temas y que por pudor o por pena no los mencionabas. Sin embargo, yo creo que debemos de estar ya aquí y mencionarlos porque es parte de nuestra vida y esa energía también, la energía sexual es muy armoniosa y también tiene muchos resultados en una vida de uno cuando la tienes bien equilibrada. Así es. Entonces todo esto nos lleva justamente a buscar un bienestar como seres humanos y en la medida en la que lo tengamos, pues obviamente se va a traducir en cómo nos vamos relacionando con las otras personas. Es muy bien. Me encanta todo lo que nos vienes a compartir, Delegui, y yo sé, todo esto lo hace y se los comparto, lo hace desde el corazón una mujer tan honesta, tan sincera, congruente con lo que está haciendo, que eso es lo que debemos de hacer para que los resultados estén bien y que mejor también en la mano de ella y nuevamente muy contenta porque tuvimos un evento el fin de semana que compartimos y a todas nuestras amigas de ahí de escribir con maestría, les mandamos un saludo y en especial a Tere Bermea que nos esté viendo, les mando un gran saludo. Gracias. Tus redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente que quiera saber o inscribirse contigo, si me lo puedes compartir? Y no sé si habría por ahí una beca que la gente que nos llame, si te parece. Claro que sí, hacemos el compromiso aquí públicamente a través de tu programa. Para aquellas personas que hagan mención de que se enteraron de nuestros eventos. Que te dieron aquí en el programa. Aquí en el programa de Angie, de Lakshmi TV, vamos a tener una promoción especial. Ok. Para que ustedes se acerquen y se inscriban con nosotros. Les repito las fechas, el taller que está aquí en Ciudad de México que está armonizando mi energía femenina y masculina es el día domingo 8 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y el retiro que es el fin de semana del 14 y 15 de octubre, es una semana después. Ese es en Tepeji del Río, es en Temazcal, que se llama Tepetosi. También si lo quieren buscar ahí en internet, así lo encuentran. Temazcal, Tepetosi. Y de igual forma, a mí me encuentran en Facebook. Estoy como Bele Valdimar. Ahí de hecho, ahorita creo que están pasando en pantalla. O Belegui Valdivieso Martínez, así me encuentran en redes sociales. Y en el promo que están pasando, viene el WhatsApp para que estemos en contacto y por esa vía podemos establecer comunicación. No, pues muchas gracias. Yo también quiero compartirles nuevamente y hacerles el recordatorio de que el Ashmi Beauty's Palace ofrece los servicios de tratamientos faciales, tratamientos corporales. Tenemos ya un programa de nutrición, coaching nutricional, que también yo creo que eso va de la mano. Que no nos olvidemos de esa parte de la salud y de la belleza, que yo creo que van de la mano. Y es algo importante también para nuestra autoestima, para sentirnos y vernos bien. Pero siempre, la parte interior con la parte exterior. Y nuevamente estamos con el Coach Nutricional. Un nuevo programa que el Ashmi Beauty's Palace viene a compartir a ustedes. Un nuevo programa de esos conductores especializados en la alimentación, en la nutrición. Y qué bueno que tengamos eso de la mano y que ya tenemos una herramienta más para compartirles a ustedes. Tenemos spa de niñas. La gente que quiera llevar a su fiesta de niñas un spa de niñas, vamos con ustedes. De verdad que yo les puse que va a ser una fiesta inolvidable. Todo esto lo tienen aquí en el Ashmi Beauty's Spa. Estamos en la Colonia Jardín Balbuena. Y el número para cualquier información es el 55-27-03-0563. Estoy en la página como Angie Escalante y la fanpage. De verdad que todo es para compartirles para ustedes que haya mejor armonía. Que haya un mejor nivel de conciencia y que sí se puede, sí se puede realizar los sueños que queremos. No nada más los dejemos ahí como sueños. Hay que hacerlos realidad porque se vale. Y esto es vivir aquí y en la hora y de verdad que yo se los comparto desde mi esencia y con mucho cariño para ustedes. Y pues, darte las gracias, mi amor, muy bueno. Me encanta tu energía. Gracias. Y con todo lo que estás proyectando y compartiendo, de verdad que les digo, es una gran mujer con mucho que dar. Y entonces estamos aquí nuevamente. Disfruten con conciencia que se inician, ya estamos en el eclipse casi de iniciar. Pero háganlo con conciencia y van a ver que todo va a salir muy bien. Te agradezco mucho. Al contrario, Angie, te agradezco que me abras las puertas de tu programa, que me permitas compartir. Porque esto lo veo así, como la contribución que yo le puedo dar a este mundo para vivirnos de en armonía. Así es. Muchas gracias, Angie. Gracias a ti, bonita. Amigos, nos vemos. Y a todos, la gente que me está viendo, saludos a mi familia, a mi hija, a todos, amiguitas. Y pues, que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Y a todos, la gente que me está viendo, saludos a mi familia. Y a todos, la gente que me está viendo, saludos a mi familia. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Because when you're worried Your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Don't worry, don't do it Be happy Put a smile on your face Don't bring everybody down like this Don't worry It will soon pass, whatever it is Don't worry, be happy I'm not worried I'm happy I'm happy I'm happy Gracias por ver el video.